oprimando digamos en sus partes de ejecución particular, haciendo digamos improvisaciones melódicas como en las voces también se pueden articular digamos diferentes movimientos de voces astronomatopéicas entonces es fácil digamos la composición de esa manera muchas veces de un taconeo de calzados a caminar por la calle de ahí comienza una inspiración a caminar más por la senda camino llegando de flores la senda que avanzo llegando hacia ti paso a paso de ahí vienen las cosas de lo que uno está mirando alrededor de toda la armonía que se tiene que dios ha hecho de la creación a ver nomás todo el paisaje a ver también el modo que viene de cada uno si queremos digamos hablar del sentir de uno o el sentir de todos los demás lo que capta tu mente y tu corazón lo vas expresando entonces se absorbe todo ese sentimiento se lo se le pone un sedazo se lo cuela y se vuelve y se vuelve a a a expresar digamos todo ese movimiento en forma más depurada es un rebote es un rebote lo que ustedes nos están dando lo estamos devolviendo de la misma manera tal vez un poquito más sublinados pero es el sentimiento más colectivo de nosotros yo creo que yo creo que y y y y y y